Naranja 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 Sandía verde Cebolla de naranja Cebolla de naranja Uvas moradas Mini Mouse Mini Mouse Calabaza naranja Calabaza naranja Mickey Mouse Mickey Mouse Fresa roja Fresa roja Tomate rojo Tomate rojo Pera verde Pera verde Patatas amarillas Patatas amarillas Pimiento verde Pimiento verde Plátano amarillo Plátano amarillo Plátano amarillo Chile rojo Chile rojo Chile rojo Kiwi marrón Kiwi marrón Kiwi marrón Melón amarillo Melón amarillo Melón amarillo Melón amarillo Pomelo amarillo Pomelo amarillo Pomelo amarillo Plátano 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 amarillo Gracias por ver el video.